Pétalos de rosa Yo vi pasar volando sobre las altas frondas ¿Quién sabe de qué jardín lejano? Dos pétalos de rosa Iban los dos flotando, rozando de los árboles de las copas A mercer del viento sinzagueando En el contraste plata y azul de las nubes y el cielo deslumbrante Venteaban a confundirse, inocentemente parpadeando